Buenas noches y bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. Siempre es un gusto verles a todos y si nos quieren seguir, estamos en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Telegram, estamos en Instagram, estamos, por supuesto, en todas las redes sociales más importantes y si nos quieren seguir además en toda la cadena, lo único que tienen que hacer es enviar un WhatsApp al número que aparece en pantalla, que es el 669-728-673, con el mensaje Quiero Información y recibirán toda la información de la cadena. Bienvenidos a Economics. Ya estamos en campaña electoral y como no es una sorpresa para ninguno de ustedes, el gobierno se dedica a lanzar campanas al vuelo y hace dos cosas. La primera es prometer cosas que, oh sorpresa, no se les habían ocurrido en todos los años que llevan en el gobierno y la segunda, por supuesto, es la obsesión por defender una gestión como si fuese la mejor del mundo. Nos dice el gobierno que ellos gestionan mejor la economía que la oposición y nos dice el gobierno que está evidente en estos datos que se están publicando. Nos dice la ministra de Hacienda que España tiene una riqueza, un producto interior bruto que ya ha superado a Alemania y a Francia. Es un comentario interesante, solamente que es completa y absolutamente falso. El gobierno se vanagloria de una gestión que es manifiestamente muy mala. Es evidentemente malísima y la razón por la que es evidentemente malísima es por varios factores. Recordemos que el gobierno ha utilizado lo que se llama bala de rey. En esta crisis el gobierno ha tirado de déficit y de deuda más que ningún gobierno de nuestro entorno. Claro, para ellos gestionar es gastar, pero para cualquier ciudadano la evidencia de que la gestión del gobierno es muy mala la tenemos en varios factores. Empecemos por el primero y más claro. El gobierno ha aumentado la deuda en más de 210.000 millones de euros. Además ha multiplicado por tres el agujero de la seguridad social. Ha aumentado el déficit estructural, el que se genera, crezcas o no crezcas, en toda la legislatura. Hasta el punto de que ya en el año 2019 el nivel de déficit superaba a los países de nuestro entorno. Se sitúa como uno de los países con más déficit de toda la Unión Europea. Y además, si vamos a crecimiento, resulta que España sigue a la cola de los países de nuestro entorno. En cuanto a recuperación del PIB del 2019, la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno han recuperado con creces el PIB del año 2019. España todavía no lo ha hecho, ojo, y además aumentando masivamente la deuda como estábamos comentando. Adicionalmente, ese rebote de la economía viene fundamentalmente de la recuperación del turismo. Nada que a ella ha hecho el gobierno. Pero en cualquier caso, el rebote de la economía, tras disparar el endeudamiento público, es bajísimo y además muy inferior al de los países de nuestro entorno. ¿Y qué se puede decir del empleo y del concepto de récord de empleo que vende el gobierno? Pues que, como todo, es propaganda. Para empezar, ¿cómo va a ser récord de empleo cuando 20,5 millones de afiliados trabajan menos horas que 19,2 millones? La caída masiva de las horas trabajadas refleja otro factor clave, que es que en los afiliados en el régimen ordinario, solamente el 44% son personas que trabajan a tiempo completo. El gobierno, además, esconde el hecho de que los datos de paro de España son la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, la tasa más alta de paro de la OCDE, además, con una tasa de holgura laboral, que es la que incluye el subempleo y los desempleados que no aparecen oficialmente en las cifras de paro, más alta también de la Unión Europea. Hay más de 400.000 personas en los datos del SEPE que no aparecen como parados, pero que están desempleados y recibiendo subvención del Estado por desempleo. ¿Qué es lo que nos demuestra? Pues nos demuestra lo siguiente, que tirando del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, recordemos que además de aumentar la deuda en 210.000 millones, el gobierno ha tenido al Banco Central Europeo comprando hasta el 100% de las emisiones de deuda neta del país. Con ese estímulo fiscal y monetario, la recuperación es la más pobre de toda la Unión Europea, la mejora del empleo es absolutamente negativa porque si vamos a los demandantes de empleo que había antes de que llegase el gobierno a la Moncloa, el número de demandantes de empleo era 4.200.000 y ahora está aproximadamente también en esa misma cifra. No se ha hecho nada más que mover desempleados a otros sitios sacando gente de las listas de parados oficiales, entre ellos los famosos fijos discontinuos. El gobierno deja una economía que está al borde de la quiebra. Una deuda de más de 1,9 billones de euros, esto es todos los pasivos de la administración, más el hecho de que deja la seguridad social con un agujero fiscal de 100.000 millones lo ha triplicado y el paro sigue siendo el más alto de la Unión Europea. La creación de empleo es fundamentalmente trocear el empleo existente, las horas trabajadas se han desplomado y además la situación de las cuentas públicas y la situación de la economía en general es asfixiante porque los ciudadanos españoles son los que más poder adquisitivo han perdido de todos los países comparables, los países desarrollados y además de haber perdido enormemente poder adquisitivo son los que más hachazo fiscal han sufrido. El tipo medio del IRPF con este gobierno se ha disparado, se ha disparado a niveles no vistos en la serie histórica y eso que significa que además de disparar los impuestos y dejar a todo el mundo con una situación mucho más débil de sus finanzas, lo que está haciendo el gobierno es aumentar masivamente el gasto político, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué deja un déficit tan elevado un gobierno que dice que gestiona tan bien? Entre otras cosas porque todo el aumento de ingresos generado por la inflación y por las subidas de impuestos a las clases medias y trabajadoras, todo ese aumento de impuestos se ha ido a financiar un aumento absolutamente aberrante de gasto político, más de 36.000 millones de gasto inútil que no tiene absolutamente nada que ver ni con sanidad ni con educación que es con lo que siempre nos engañan. La gestión del gobierno no es que sea mala, es que es absoluta y totalmente inaceptable, irresponsable y sobre todo lo que ellos llaman gestión es gastar, gastar y gastar. Nos vuelven a demostrar algo de lo que vamos a hablar hoy que es la absoluta falacia de que el gasto gubernamental, de que el gasto público es el que lidera la economía, la absoluta falacia de que el déficit público son recursos y reservas para el sector privado y la absoluta falacia de que el gobierno gestiona mejor la economía. El gobierno está gestionando mucho peor la economía, mucho peor que los países de nuestro entorno. Que rebotemos ahora un poco gracias al turismo no significa que hayamos tenido una recuperación o que estamos en una recuperación sólida. ¿Y ahora qué? Porque el problema al que nos enfrentamos como país es ahora que el turismo se ha recuperado, ahora que el gobierno ha expoliado a familias y a empresas, ahora que ha dejado un agujero fiscal de más de 210.000 millones, ¿ahora qué va a ocurrir? Pues como decía mi buen y querido amigo Ramón Tamames, esto va a costar muchos años, mucho esfuerzo, solucionarlo y ponerlo de nuevo en una situación relativamente estable. No, no gestionan mejor que otras administraciones. Han tirado como nadie de gasto y de deuda algo que no pudieron hacer ni la administración de Zapatero ni la administración de Rajoy y tirando masivamente de eso que se llama mal como multiplicadores fiscales públicos y que se llama mal como estímulos públicos, dejan una economía más débil con los autónomos devastados, con menos empresas, 60.000 empresas menos cotizando de las que había cuando llegaron al gobierno y lo que es más triste, con 20,5 millones de afiliados que trabajan muchas menos horas que 19,2. La situación de la economía es claramente precaria y una de las cosas que es un lujo para este programa es contar con colaboradores como José Ramón Riera que nos va a explicar en su vídeo habitual la situación de empobrecimiento general de nuestro país. Vamos allá. Muy buenas, Daniel. Hoy, para Economics, si el gobierno lo permite, que últimamente tenemos muchos problemas con este gobierno, ya hemos visto lo que ha pasado con Ferrovial y con el último anuncio de la ministra de Economía que nos va a crear un observatorio de los márgenes empresariales, vamos a hablar de algo que, bueno, que quizá el 29 de julio del año 2021 Pedro Sánchez nunca pensó que pudiese ser premonitorio. En aquel momento dijo una frase nunca vamos a dejar a nadie atrás. Bien, hoy quiero contarle a todos los espectadores de Economics qué es lo que ha pasado con la renta per cápita calculado por el método de la paridad que ha publicado Eurostat el día 23 de marzo. He cogido los datos, es decir, cómo terminó España con Zapatero en diciembre del 2011 y encontramos que Zapatero, que dejó un país casi completamente en la ruina, España ocupaba la posición número 13 en renta per cápita por este método y tenía un índice de 93 que quiere decir que estaba un 7% por debajo de la media de la Unión Europea. Rajoy, que coge un país completamente arruinado, que tiene que trabajar para evitar que sea intervenido durante seis años, consigue que los últimos años recuperemos, pero a efectos de nuestra renta per cápita termina en el 2017 exactamente en la misma posición que Zapatero en el puesto número 13 y con exactamente el mismo resultado. Nuestra renta per cápita en capacidad de poder adquisitivo es 93 frente a 100 de media de la Unión Europea. Es decir, seguimos en el mismo puesto y en el mismo lugar. Bueno, llega Sánchez y con él llegan las siete plagas de Egipto. Bueno, eso es lo que él dice, claro, porque evidentemente como si el resto del mundo no hubiese sufrido el COVID y como si el resto de los países no hubiese tenido la guerra de Ucrania ni esté viviendo la guerra de Ucrania. Y de pronto aparecen los números del 2022 y nos encontramos con que España se encuentra en la posición número 18. Sí, sí, hemos perdido cinco puestos que nos han ganado los malteses, los chipriotas, los lituanos, los letonios, los estonios. Sí, que nos han pasado en renta per cápita. Hemos caído a esa posición número 18 y nuestra renta per cápita es de 85 sobre 100. Es decir, que hemos perdido el 15% o lo que es lo mismo, sin nuestra caída con respecto a Rajoy es de un 8,6. Por eso decía que sus palabras empiezan a ser premonitorias. Detrás de nosotros solo quedan ya Polonia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Rumanía, Croacia. Y al paso que vamos y tal como nos está dirigiendo nuestro presidente del gobierno muy fácilmente seguiremos perdiendo posiciones si él sigue gobernando. Está claro que las políticas económicas de los gobiernos que se encaman con el comunismo y que además mantienen relaciones con el independentismo y con los etarras producen los resultados que estamos teniendo. Siento darte más las noticias, pero yo creo que es muy bueno y muy interesante que nuestros espectadores, los de tu programa Economics, sean conocedores de que si sigue estando con nosotros Pedro Sánchez posiblemente lleguemos al último lugar de Europa. Muchas gracias. Pensadlo todos un momento. Lo que nos acaba de comentar José Ramón es que España en todo este periodo ha estado perdiendo puestos con respecto a la Unión Europea en todos los sentidos de riqueza ajustada por nuestro poder adquisitivo. Y esto es importante ¿por qué? Porque siempre nos comparamos para lo que parece que le interesa al gobierno con lo que hace Europa, Europa esto y Europa lo otro y pasar de una convergencia con Europa en PIB per cápita ajustado por poder adquisitivo de 91 a 85 en tan poco tiempo no es solamente empobrecer a los ciudadanos. es empobrecer a todo el país y llevarlo literalmente a niveles que no se habían visto de separación con respecto a la media de la Unión Europea y a la media de la Eurozona a niveles que no se habían visto desde al menos el año 2010. Es muy importante también entender que cuando se muestra que España está en 85 sobre 100 de la media de la Unión Europea y de los comparables ojo es que acordaos que lo que decía la ministra de Hacienda es que la riqueza de España ha superado a Alemania y a Francia es que España está en 85 en cuanto a PIB per cápita ajustado por la capacidad y el poder adquisitivo pero es que Francia y Alemania están por encima de 100 por encima de la media de la Unión Europea España se está empobreciendo masivamente con Sánchez y encima el gobierno lo celebra vamos a un corte y seguimos ¿Qué es un activo refugio? Los ciudadanos que nos ven muchas veces cuando piensan en activo refugio a la hora de invertir piensan en acciones de empresas relativamente estables o en bonos no un activo refugio es un activo financiero que cumple dos elementos fundamentales el primero es que sea se mantenga en valor a largo plazo comparado con la inflación ¿de acuerdo? el segundo y más importante es que sea un activo descorrelacionado de la volatilidad de los mercados en un entorno en el que los mercados financieros tienen un nivel de volatilidad muy importante pero además la correlación entre bonos y acciones es muy alta ¿qué significa esto? básicamente que cuando sube el mercado suben los bonos y las acciones y cuando baja bajan a la vez ¿qué es lo que pasa? que ahí es donde aparece el oro como un activo esencial en ese aspecto de ser un activo refugio cuando hablamos del oro una de las cosas que estamos viendo nos hablan muchas veces de activos de reserva de valor y qué pasa con las criptomonedas bueno aquí en este gráfico que estáis viendo estamos viendo el gráfico del bitcoin que lo que muestra es que recordaréis que alrededor de cuando el bitcoin bajó alrededor de 19.000 dólares muchos supuestos expertos dijeron y va a seguir bajando ¿de acuerdo? bueno pues tenemos un invitado que se une luego a nuestra a nuestra mesa Gustavo Martínez que inmediatamente dijo es el momento de comprar porque cuando estas personas dicen que va a caer es el momento de que va a subir y qué es lo que ha ocurrido con el bitcoin dos cosas primero el bitcoin ha empezado a mostrar su diferenciación con respecto al resto de las criptomonedas es decir ha subido mientras otras criptomonedas continuaban bajas segundo es más cercano a una reserva de valor en el sentido de que efectivamente tiene mucha volatilidad pero si miramos a 5 años si miramos a 10 años la revalorización es brutal sobre todo claro los ciudadanos nosotros en Europa o en Estados Unidos vemos la volatilidad y la revalorización con respecto al dólar o con respecto al euro pero cualquier ciudadano de Argentina de Irán de Turquía de cualquiera de estos países donde se destruye el poder adquisitivo de la moneda ve el bitcoin y dice oye esto es muchísimo más reserva de valor que la moneda de mi propio país pero vamos a ver el oro veréis en este gráfico que os voy a mostrar se refleja como el oro ha recuperado los niveles máximos ha superado ya los 2000 dólares por onza el gráfico es muy parecido también ¿por qué? porque en realidad lo que ha pasado es que ha habido una época de pérdida de valor de todos los activos excepto del dólar y ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? que el oro está mostrando su capacidad de mantenerse como valor refugio entonces es muy importante también ver la escala el oro se mueve entre los 1700 y los 2000 dólares por onza claro ¿por qué es importante hablar del oro y de activos de refugio? es importante hablar de estos activos refugio por una sencilla razón cuando una persona invierte y tiene una cartera tener acciones tener bonos es una parte importante pero hay que tener colchones lo hemos dicho muchas veces en este programa hay que tener colchones y el oro siempre funciona como colchón ante la incertidumbre ojo porque estos datos que habéis visto de el oro se han dado con el oro llegando a más de 2000 dólares en un entorno alcista para los mercados eso significa que todavía hay mucho miedo a la destrucción del poder adquisitivo de las monedas significa que todavía hay mucho miedo y mucha incertidumbre sobre el entorno macroeconómico vamos a hablar de todo ello después pero antes que nada recordar que para que una moneda sea moneda sea dinero tiene que ser reserva de valor unidad de medida y método de pago generalmente aceptado bitcoin todavía no lo es pero va en el camino y el oro desde luego si hay algo que está demostrado como decía JP Morgan el oro es dinero todo lo demás es crédito vamos a unos segundos de publicidad no os vayáis y seguimos en economics no os vayáis La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Nutrimos las mentes más brillantes para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos. Aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918 33 13 35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria. O visítanos en juanbravo55 y en naturhaus.es Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¡Suscríbete al canal! Suben los tipos de interés y con ello también se hace mucho más difícil el acceso a crédito y claramente se reduce la demanda para el sector inmobiliario. Si veis este gráfico, este nos muestra la evolución del Euribor. El Euribor está aproximadamente a 3,7%. Actualmente ese es el tipo de referencia al que se prestan los bancos. 3,7% con una inflación que está en el 5 y pico son todavía tipos reales negativos. Por eso no se está generando una contracción del crédito muy significativa en la economía. Pero tenemos que ser muy conscientes de varias realidades. La primera, la lucha para combatir la inflación probablemente haga que se vuelvan a subir los tipos en la próxima reunión del Banco Central Europeo y que una vez que se suban se mantengan a ese nivel durante un tiempo. La lucha contra la inflación, ojo, requiere después de una reducción del balance y de la cantidad de dinero en el sistema, del balance del Banco Central Europeo y de la cantidad de dinero en el sistema. ¿Qué significa reducir la cantidad de dinero en el sistema? Que va a haber menos ofertas de crédito, que va a haber menos condiciones laxas en la economía. Vamos a ver eso porque es importante mirar el siguiente gráfico sobre la situación del mercado inmobiliario en el mundo. Veréis, mucha gente nos ha escrito preguntando, bueno, pero ¿por qué no está subiendo el inmobiliario? Es una buena oportunidad invertir en inmobiliario ahora que la inflación está subiendo porque el inmobiliario históricamente ha sido una buena manera de protegerte contra la inflación. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente, veréis. Cuando los tipos de interés eran extremadamente bajos y negativos en términos reales y nominales y la liquidez máxima, los precios del inmobiliario en todo el mundo se han disparado y se han disparado muy por encima de los salarios, de la capacidad de compra, etcétera, etcétera. Ahora, si veis, eso llega a un máximo justo cuando empiezan a subir los tipos, es decir, aparece la inflación y empiezan a subir los tipos y el precio del inmobiliario en los países de los que estamos hablando, que son los países desarrollados, empieza a rebajarse. Es normal porque, claro, la subida previa como asset class, como activo del inmobiliario, ha sido ya reflejada, es decir, no es que no proteja contra la inflación, es que ya reflejaba una inflación que se estaba generando en los activos financieros a través de toda esa cantidad de dinero. Por lo tanto, es normal que ahora corrija, pero claro, no está corrigiendo a niveles que vaya a desplomarse tipo el año 2008, porque las condiciones son muy diferentes, las empresas no están tan apalancadas, los ciudadanos no están tan apalancados y, por lo tanto, al minar el sector inmobiliario, lo que hay que ser, lo decimos siempre en este programa, es muy selectivos, porque si no somos muy selectivos y nos dejamos llevar simplemente por cualquier cosa, es donde se generan los problemas. El inmobiliario comercial, el que más riesgo tiene, primera vivienda en las ciudades tensionadas, el que menos riesgo tiene, segunda vivienda en los lugares donde más se construye y más construcción ha habido, donde más riesgo hay. Vamos a ir a este otro gráfico, porque vamos a hablar, para nuestros amigos de Latinoamérica, Argentina ya alcanza un nivel de inflación del 104%, y muchas veces los que sufrimos en las redes sociales, los que se creen la teoría del dinero mágico de los gobiernos, te dicen que la inflación no tiene nada que ver con la masa monetaria. Ojo, mirad, el aumento de la masa monetaria en los últimos dos años en Argentina es del 110%. En los últimos 10 años, el 1.659%. ¿Qué significa esto? La destrucción absoluta del poder adquisitivo de la moneda. Esto no es, porque muchas veces en Argentina me dicen, bueno, la Reserva Federal también imprime dinero. Esto es más de 10 y 20 veces lo que aumenta la masa monetaria a Estados Unidos, y eso que Estados Unidos tiene la moneda de reserva del mundo. Si además de aumentar masivamente la masa monetaria, la demanda de esa moneda se desploma, porque ni los argentinos quieren esa propia moneda, ahí está la evidencia de esa destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Es curioso que se hayan juntado 11 países para hacer una alianza contra la inflación. Atención a la lista de los países, que es para leerla. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Honduras, Venezuela. Es decir, todos los inflacionistas, todos los populistas que se dedican a imprimir dinero si pueden, todo lo que puedan para destruir el poder adquisitivo de los salarios y de los ahorros, resulta que se juntan en un club antiinflación, porque le echan la culpa de la devaluación al dólar, no a su moneda, cuando el problema es que su moneda en Cuba, en Venezuela, en Argentina y en los países que le siguen, es que no la quieren ni sus propios ciudadanos. La inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario. Y tenemos aquí a nuestro buen amigo Gustavo Martínez. ¿Cómo estás, Gustavo? Pues muy bien. Voy a venir aquí a la mesa, que vamos a hablar de mercados y del entorno en general, del que estábamos comentando. Gustavo Martínez, además de ser ex profesor en la Universidad Francisco Marroquín, de Finanzas Corporativas y Matemáticas Financieras. Matemáticas Financieras es un hueso, ¿eh, Gustavo? Bueno, es un hueso, pero lo que me preocupa a mí es que los alumnos encuentren la base. Es decir, que sepan capitalizar una renta y actualizar una renta. A partir de ahí, lo demás no es tan importante, ¿no? Es que si todo el mundo aprendiese a capitalizar una renta y a darse cuenta de la diferencia entre valor presente neto, estaría muy preocupado con sus pensiones. Exactamente. Estábamos hablando un poco de mercado. El mercado ha reaccionado muy positivamente a los anuncios de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo de dar liquidez para evitar que la crisis financiera de los bancos se convirtiese en un problema mucho mayor. Y hemos visto rápidamente como tanto los beneficios empresariales como los mercados en general se han recuperado rápidamente. ¿Dónde estamos más o menos en tu opinión y qué resaltarías tú de este periodo que llevamos? Bueno, en primer lugar, muy interesante todo lo que has dicho, ¿no? Comparto 100% todo lo que has dicho. Además, es una masterclass, ¿no? O sea, esto cualquiera debería de darse economics en las universidades también. Segundo, yo creo que donde estamos nos lo marca el oro. El oro es el termómetro de donde estamos ahora. Está claro que los mercados financieros son hipersensibles a las actuaciones de los bancos centrales. Los bancos centrales lo saben y actúan en consecuencia. Pero claro, los inversores, que son inversores, son seres humanos racionales, entienden que toda intervención conlleva una degeneración del pasivo financiero por excelencia, que es la divisa. Y claro, eso a largo plazo te empobrece, ¿no? Y el oro está recogiendo esa preocupación, ¿no? Está casi prácticamente en máximos históricos, en términos nominales, no reales, porque si deflactas por IPC, pues en 1980 creo recordar que estaban 2.600 dólares, pero realmente el oro se va hacia máximos históricos y es probable que siga escalando con todo este afán de intervenir la economía, ¿no? Claro. Y además el oro está demostrando para muchos ciudadanos en el mundo, que están viendo cómo sus monedas lo están haciendo muy mal y están perdiendo poder adquisitivo, está convirtiéndose en el activo favorito para mantener cierta reserva de valor. Otro factor importante en el tema del oro es la guerra entre China, Rusia, Estados Unidos, con respecto a esto que llaman la desdolarización de algunos países. Y China, entre otras cosas, se quiere presentar ante el mundo como la moneda más respaldada por oro, Rusia también, y por lo tanto los bancos centrales están comprando mucho más oro. Sí, correcto. ¿Cómo ves tú ese tema de la desdolarización? Bueno, yo soy agnóstico en eso, porque yo creo que los mercados son los que ponen valor a la deuda y creo que el patrón oro es algo que ya se quedó obsoleto. Prácticamente toda la deuda privada está respaldada por confianza del mercado, ¿no? Y lo que creo es que si el mercado decide que una divisa no vale nada, no vale nada, como puede ser el peso argentino, que bien lo has dicho tú, con una inflación del 1.100 y pico por ciento, es porque la gente no demanda ese pasivo, a pesar de que tiene los tipos de interés por encima del 100% en un año, con lo cual hay un coste de oportunidad muy importante de almacenar oro que no te produce absolutamente nada, ¿no? Pero el mercado dice, yo no me fío de este Estado, no me fío de este monopolista, no me fío del Bolívar de Venezuela, pero sí me fío del dólar y me da igual las reservas que tenga de oro o no. Lo que me importa es que este señor o esta entidad o este país es capaz de generar flujos de caja y además de pagar. Eso es. Y eso es por eso mismo, a pesar de que Estados Unidos tiene una deuda muy elevada, pues el mercado sigue confiando en ello, ¿no? En el dólar, ¿no? Claro, es que mucha gente cuando habla de monedas no entiende la importancia, siempre se habla de la oferta, nunca se habla de la demanda. Correcto. La importancia que tiene cuando tú tienes una moneda, como es el dólar, que tiene independencia absoluta de las instituciones financieras con respecto al gobierno, en la que tienes confianza absoluta en la separación de poderes. Parece que estas cosas son una tontería, pero no lo son. ¿Y por qué? Porque al final todo eso es mi capacidad o no capacidad de sacar mi dinero de mi banco cuando yo lo necesite. Y el sistema más transparente y más abierto de todos. Yo siempre digo a los inversores que el dólar es en un fuego la casa con más ventanas y con más puertas. Entonces, claro, a ti, si tú tienes una moneda, el yuan, lo comentábamos la semana pasada, el yuan o el rublo, que tiene control de capitales, las instituciones están controladas por el gobierno y el gobierno, además, tiene un sistema financiero cerrado, entonces no es una alternativa al dólar por mucho que lo quieras decir. No, es que además hay un problema, es que no permites que haya una demanda mundial de esa mesa. ¿Cómo vas a ver una demanda mundial de un mercado que es cerrado, de un mercado que es altamente proteccionista? Es que es imposible. Por tanto, la desdolarización para mí es una utopía hoy por hoy. La única manera de que se desdolarice el dólar, Estados Unidos perdiera hegemonía y competencia, sería que China y Rusia se convirtieran en un libre mercado. Claro. Y exportaran su divisa de una manera libre. Pero eso no va a suceder. Claro. De hecho, es que está habiendo una convergencia. Incluso, si lo dejasen hacer, esa es una condición necesaria, absoluta, pero falta la otra, que es instituciones independientes. Es decir, que tú vayas a tu banco y no te encuentres que un día ha decidido el gobierno que hoy usted no puede sacar más de 5.000 euros, etc. O rublos o yuanes. Yo creo que, además, eso es muy importante desde el punto de vista de entender que el yuan, la moneda china, está ligada al dólar 100%. En el entorno actual hemos visto como la crisis bancaria se ha reducido muy rápidamente. Vamos, tan rápidamente que el último dato que tenemos, los que estamos viendo aquí todos los días los mercados, los bonos contingentes convertibles de los bancos están prácticamente devueltos a los niveles previos a la crisis. ¿Crees que nos podemos llevar a algún susto adicional o crees que la situación está ya controlada al 100%? Bueno, al 100% no se puede saber, Daniel. No lo sabe la Reserva Federal tampoco. De hecho, la Reserva Federal se reunió de urgencia cuando pasó lo de Silicon Valley Bank. Lo paró muy bien. Paró el penalti bien antes de que le golearan. Pero lo que ha demostrado es que no puede generar, o sea, está condenado a generar tipos de interés reales negativos. Y por eso sube el oro. O sea, la gente tiende a pensar que el oro es un protector de inflación o sube cuando inflación. Pero no realmente es así porque puede haber inflación y que el precio del oro caiga. Como pasó el año pasado. Efectivamente, porque lo que el oro cubre es la desconfianza que los inversores tienen ante la incapacidad de un banco central a generar tipos de interés reales positivos. Es decir, dejar al mercado que ponga el precio que le dé la gana a la deuda. Pero eso no es lo que pasa realmente. El mercado interviene, el riesgo interviene, el precio de la deuda. Y claro, acaba interviniendo el precio de su propia divisa, que es el pasivo que genera el banco central, con lo que dice el inversor, que es racional, inteligente. Yo huyo de aquí y me voy al oro, que es lo que realmente me va a proteger, va a proteger mi patrimonio en el tiempo. Y cuando los tipos de interés, ya yo creo que esa es la razón por la que el mercado se ha recuperado tan rápidamente, yo creo que ya todos los analistas y todos los inversores se han dado cuenta de que los tipos van a ser reales, negativos durante mucho tiempo. Entonces dices, bueno, empiezo a tomar duración, empiezo a comprar activos tecnológicos, que es comprar duración en renta variable. Y yo creo que ahí lo que se genera es precisamente, para mí el mayor riesgo es que se mueva mucho dinero hacia la renta fija y sin embargo las oportunidades que hay en renta variable por ese diferencial entre coste de capital y coste de capital percibido, la gente no lo perciba. Es decir, todavía hay mucha gente que no se está dando cuenta de que con estos tipos de interés en términos reales negativos, los múltiplos de la bolsa son probablemente mucho más baratos que la valoración de los bonos. Bueno, 100% de acuerdo. De hecho, los múltiplos de la bolsa van a tender a ser más baratos cuanta más intervencionismo haya. Es completamente normal. Si tú distorsionas el riesgo, aquello que se percibe como menos arriesgado es donde más dinero entra. Pero no es lo menos arriesgado porque lo menos arriesgado no es la renta fija o la renta variable o el oro o el dólar o lo que sea. Lo menos arriesgado es lo que más barato está. Es decir, lo que más margen de seguridad tiene al margen de cómo ese activo pague o si está financiando una empresa o no. Eso es lo importante. ¿Cuál es el problema, Daniel, que yo veo de fondo de aquí a los próximos años que nos encontramos con un panorama completamente distinto a los 12 o 13 anteriores? Que la distorsión del riesgo es tal que el mercado ha perdido, el norte, en cuanto a valoración, en términos de valoración no sabe cómo valorar nuevos activos teniendo en cuenta que la Reserva Federal no es capaz de generar tipos de interreales positivos. Sin embargo, tampoco los puede rebajar demasiado porque el dólar ha perdido ha perdido valor, ha perdido folle. Entonces, es un panorama ciertamente complicado que, bueno, para la gente como yo, como tú, o gente que sabemos invertir, pues nos viene bien, ¿no? Porque la volatilidad nos ofrece, ese miedo irracional, nos ofrece oportunidades de compra, ¿no? Pero, bueno, yo siempre animo a que hay que estar invertido el 90% de las veces en aquello que se encuentre que está barato. y esto no es otra cosa que lo que hemos explicado aquí, Daniel, que es que un activo cotice por debajo de lo que sus fundamentales respaldan, ¿no? Claro, que ahí lo importante siempre es que la gente analice de manera seria y detallada los fundamentales. Porque una de las cosas que siempre es un problema es que la gente muchas veces confunde los fundamentales con lo que todo el mundo sabe. Es decir, se suele repetir, esto lo habrás escuchado tú muchas veces, es una buena empresa, tiene buen dividendo, es una empresa muy grande, eso lo sabe todo el mundo. Sí, sí, sí. O sea, lo que yo llamo el efecto logo, ¿no? Pasas por un edificio, ves un logo grande y de esto tiene que ser una buena inversión. No necesariamente, ¿no? Hay que mirar los detalles y por eso nosotros siempre hemos comentado aquí, tú también, la importancia de, cuando hablamos de inversión en valor, entender que el valor es algo que se tiene que analizar con detalle porque no es, digamos, el titular de un periódico de gran tirada que para el momento en el que se ha publicado lo sabe todo el mundo. Exactamente. ¿Cómo ves tú ahora la inversión, interesante en cualquier caso, que aunque el mercado se ha recuperado muy rápido, las tecnológicas se han recuperado muy rápido por el efecto de duración que comentábamos, sigue el value, la inversión en valor, haciendo lo mejor que la inversión en crecimiento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa es una señal de que macroeconómicamente podemos estar todavía en un entorno débil y que lo que hay que seguir mirando es más. ¿Quién tiene valor intrínseco que aquel que puede crecer más? Bueno, qué gran pregunta, ¿no? A ver, yo, Daniel, me gustaría también distinguir que yo, para mí, no existe growth contra value, quiere decir, existen activos que son de larga duración y activos que son de corta duración, pero puede haber una empresa que sea de larga duración, una empresa tecnológica que sea value también. Efectiva es un muy buen ejemplo, sí, señor. Por ejemplo, como pueda ser que hemos visto Meta cotizando, o Facebook, hemos visto cotizando recientemente a ocho o nueve veces beneficios y luego ha doblado, bueno, pues parecía que ya, ¿no? Que estaba barata, ¿no? O sea, es decir, a mí, al margen de cuando tú vayas a recuperar tus flujos de caja o cuando la empresa vaya a generar esos flujos de caja, todo aquello que esté desviado, digamos que su cotización esté muy por encima de lo que refleja sus fundamentales o su valor intrínseco, yo creo que es Value Investing, da igual si son activos de larga duración, mediana o corta duración, ¿no? Dicho esto, que tu pregunta es muy pertinente, bueno, pues yo creo que podemos hallar, es mucho más fácil hallar valor en un entorno de tipos de interés normalizados del 2,5-3%, como lo que viene ahora en los próximos cinco años, en el Value Investing que en el Growth, el Growth es bastante más arriesgado por el efecto peso del coste de oportunidad de tener liquidez, todas las empresas que son capaces de generar caja y que esa caja se remunera un 2,5-3% anual, ya tienes un efecto de rentabilidad que no lo vas a tener con empresas que esa caja la están dilatando a muchos años vista, ¿no? Claro, y tú has dicho antes una cosa muy importante que es la recomendación de estar invertido en la gran mayoría, pero no es algo muy intuitivo, mucha gente sigue pensando, yo prefiero esperar a o no invertir, pensando primero que la decisión de no invertir no se dan cuenta que ya están invertidos, ¿verdad? Ese es el punto. Claro. Ese es primero que lo que acabas de decir, tú lo has clavado, ¿no? Yo creo que el punto es primero que no sabes que tu posición ya la tienes tomada, estás teniendo una posición de liquidez que se está deteriorando, es decir, tú estás perdiendo un menos siete al año como consecuencia de la inflación. Segundo, yo creo que es no tener un fundamento porque ¿cuál es el argumento por el cual tú tienes que estar en liquidez? ¿Que el mercado va a caer? Tú no sabes si el mercado va a caer o no, eso para empezar. La única manera que tú tienes o certeza que tú tienes es cogiendo una empresa con precisión de cirujano y con un bisturí desguazarla, ver sus números, qué tipo de producto vende, cuál es la ventaja competitiva que tiene, cómo están haciendo los competidores, si está ganando o no cuota de mercado, si tiene o no deuda, cómo se ha estructurado esa deuda. Esa es la forma que tienes de invertir porque cuando las cosas se pongan feas y se van a poner feas porque los mercados son así, tú vas a tener la seguridad de que sabes lo que vale lo que has comprado. Pero si tú te la juegas a vamos a ver si el mercado cae mañana e invertir cuando el mercado cae y luego sacarlo cuando sube, eso es como jugar a rojo-negro en la ruleta. Ni sabes cuándo va a subir ni cuándo va a bajar, vas a acertar alguna vez pero vas a perder otras cuantas y sobre todo no vas a poder dormir tranquilo porque no sabes lo que vale aquello que estás comprando que es el ejercicio que tienes que realizar. Yo siempre me he dado cuenta que la gente que identifica un pico de mercado y se sale completamente es muy difícil que cuando el mercado rebota y vuelve a subir vuelva a entrar del todo. Y al final lo que nosotros tenemos que hacer es crear patrimonio. Entonces uno de los problemas que tiene estar entrando y saliendo es el que nos encontrábamos cuando yo estaba en Citadel o en Núñez que claro a ti se te remunera por crecer el patrimonio. Si tú estás entrando y saliendo constantemente tu capacidad de crecer el patrimonio es muy baja porque claro a lo mejor eres un crack e identificas un pico pero el suelo no lo identificas y al revés es prácticamente imposible y yo creo que eso es un factor muy interesante. Otro factor que es muy interesante ahora que me acuerdo de mi época es que una de las cosas que nos identificaban era que los beneficios generados por trading entrar y salir entrar y salir eran bajísimos e incluso negativos. Muchas veces lo que te hacían y eso va un poco a redundar en lo que tú comentabas la importancia de si lo que queremos es crear patrimonio es estar invertidos y buscar oportunidades a largo plazo que no significa cerrar los ojos y esperar que todo suba porque a mí me gustaría que tú explicases cómo los propios gestores la gente que mira las valoraciones de las empresas oye pues si te equivocas y todo eso tienes que cambiar tienes que cambiar y moverte a otra cosa porque eso genera muchísima incertidumbre y sobre todo pierdes muchas oportunidades cuando te acabas obsesionando por cuatro cosas que no suben. Bueno pues yo creo que lo has explicado tú o sea eso es lo que se denomina el sesgo de confirmación y claro el inversor tiene que abstraerse el inversor lo que tiene que hacer es aplicar todo 100% racional de una manera casi computarizada te diría yo intentar extraer todas las conclusiones que pueda mediante el análisis de datos y dejarse o aislar el efecto emocional o el efecto intuitivo el efecto porque eso no eso te puede llevar algunas veces a aceptar otras veces a confundirte decías antes Daniel es muy interesante ¿no? el tema de los traders yo he trabajado con en algunas salas de trading con con traders que eran muy buenos y casi todos tenían un método de inversión muy parecido a los de los value investors o sea conocían la empresa conocían los números tal y sabían cuando tenían que entrar cuando bajar y cuando salirse y compraban opciones o derivados con los que hacían trading y jugaban un poco con el spread de los o sea quiero decir que hasta los traders que se dedican a esto profesionalmente no juegan a la lotería eso es muy importante la inmensa mayoría de los traders que he conocido y que conozco lo que hacen es dentro de un análisis fundamental muy sólido se mueven en niveles de entrada y salida bajísimos bajísimos o sea a lo mejor pues en una empresa que cotiza yo que sé 100.000 millones de capitalización pues se mueven en que cotice entre 3,5 y 4 3,5 y 4 4 3,5 y 4 y además una cosa Daniel es curioso pero son los los tíos menos emocionales del mundo o sea aíslan las emociones de una manera cuando dices cuando te imaginas al trader con esa adrenalina entrar y salir el mercado y les ves y son muy muy racionales aplican muy bien o sea que hay muchísimo misticismo alrededor de eso hombre totalmente yo se me acuerdo cuando nos venían a visitar a mi oficina en Londres venían a visitar a unos amigos y todo eso pensaban que iban a llegar a un sitio lleno de locos con los ¿cómo se llaman estos? los tirantes y pegando chillidos con el teléfono en la mano y se encuentran en un sitio en el que está todo el mundo tranquilo ahí con sus números y tal y que cual otra de las hemos hablado un poco de mercado de valores las materias primas ¿cómo ves tú el entorno para las materias primas? pues yo soy alcista en materias primas salvo claro salvo que venga una una recesión fuerte y obligue a bueno pues deprima la demanda pero yo creo que en términos generales los van a tirar mucho los países emergentes con una China que está como loca por producir y bueno salvo que se produzca una crisis real de liquidez que además no suelen durar mucho en el tiempo yo creo que estamos a las puertas o entrando en un super ciclo de materias primas que iremos viendo con el paso del tiempo no soy nada bajista en petróleo pero hay que tener mucho cuidado con la inversión en petróleo también tienes que ser un tío muy experimentado ya ves la OPEC el otro día como se juntan cuatro o cinco países interviene en el pez en cuanto cae por debajo de 70 dólares el barril ya muchos países incurren en grandes déficits y no se lo pueden permitir entonces bueno yo creo que vamos a yo creo que el petróleo va a ser la gran el Tesla de la próxima década puede que me equivoque no obviamente pero tampoco haría una inversión en petróleo ahora buscando esto pero bueno si tuviera que que mojarme y lo hago creo que sí creo que las materias primas van a tirar en los próximos años yo creo que en general el entorno para las materias primas va a depender muchísimo más del entorno monetario que del de oferta y de demanda sí es probable porque si lo ves por ejemplo en medio de la guerra de Ucrania con recorte de producción de Rusia con recorte de producción de la OPEP en cuanto se subieron los tipos de interés se llevaron John Powell se llevó por delante las materias primas entonces claro la gente no lo entiende tú sí pero es se hace mucho más caro tomar posiciones alcistas se hace mucho más caro tener pagar margin calls se hace mucho más caro transportar y mucho más caro almacenar las materias primas pero yo creo que aquí el gran factor de apoyo en el precio más que si se recorta o no recorta la producción que normalmente es una respuesta a que la cosa no va muy bien con la demanda va a ser China el otro día la IEA mostraba que la demanda global el 75% del aumento va a venir de China o sea que yo creo que y China es el barril marginal en petróleo o sea que yo creo que podemos tener un entorno de subida que claramente va a afectar a la inflación y por lo tanto hay que echarle un vistazo a ver cómo reacciona cómo reacciona la Reserva Federal pero es interesante porque yo creo que hay ahí hay un entorno muy muy curioso muy curioso muy bien oye pues me alegro muchísimo que te hayas unido a nuestro programa vamos a terminar con unos pequeños mensajes sobre en qué en qué áreas le dirías tú ahora a los inversores que nos están viendo que merece la pena que que se fijen dónde dónde les dirías cuáles serían las tres o cuatro cosas que les dirías que se fijasen bueno yo creo que también la pregunta es muy pertinente igual que hace un año pues estábamos mirando o era muy muy interesante ver las empresas productoras de petróleo todo lo relacionado con el petróleo porque estaba claro que con un barril por encima de 100 dólares se estaban forrando bueno pues ahora tenemos que ver todo lo que está relacionado con el oro a 2.000 dólares pues yo creo que hay muchas mineras de oro que están muy lejos del precio bueno pues que están cotizando como si el oro estuviera a 1.200 1.300 dólares la onza y hay que aprovechar ese gap esa ineficiencia de corto plazo es verdad que están expuestas a la renta variable y si cae la renta variable caen las mineras pero es que mientras tengan una onza en 2.000 dólares estás prácticamente cubierto y como poco el oro no se va a ir muy por debajo así que yo creo que es un sector muy interesante para mirar luego también estamos bueno yo me he fijado bastante en el sector consumo en UCA en Inglaterra todo lo relacionado con la construcción con las utilities y tal pues yo creo que se ha penalizado mucho por los costes y por la inflación y yo creo que ahora hay empresas muy baratas y bueno también el sector del automóvil yo creo que estamos viendo como están incrementando sus ventas y hay algunas empresas automovilísticas que no tienen ningún tipo de sentido los múltiplos a los que están cotizando y lo normal es que en una situación de normalización del riesgo del mercado lo normal es que suban un 30 o un 40% claro no es que ahí hay un gap de valoración desde luego en el consumo en Reino Unido muy fuerte porque está muy penalizado por una percepción extremadamente negativa sobre la economía del Reino Unido más de emoción como decías tú antes que de realidad y luego las compañías automovilísticas que a mí me parece que hay muy interesante porque muchas de ellas son líderes en vehículos eléctricos y estás comprando toda la división de vehículos eléctricos prácticamente a cero en algunas compañías esos son pequeños momentos en los que hay y el sector financiero ¿qué hacemos? porque aquí en nuestros televidentes tenemos inversores en el sector financiero que no es ni normal A ver, dos cosas primero creo que es muy importante lo que has dicho con respecto a que si estás metido en automovilísticas muchas de ellas te están regalando el negocio operativo de los coches eléctricos esto significa que el mercado no está cotizando ese negocio operativo que están realizando ¿vale? y es importante porque eso lo que te dice es que están baratas con respecto a su valor intrínseco y segundo el sector financiero el problema del sector financiero Daniel es que es muy difícil descifrar lo que tienen sus balances entonces ¿cómo vas a meterte en una empresa cuyo balance no sabes cuyo activo no sabes descifrar? ya lo decía Warren Buffett ¿no? es que esto no hay quien se lo es una caja negra es una caja negra entonces tienes que ser un tío que estés muy puesto ¿no? del sector financiero si no yo creo que sí yo creo que la gente tiene que empezar a verlo con el riesgo que tienen muchísimas gracias gracias a todos por estar con nosotros una semana más muchísimas gracias Gustavo por tus comentarios y nada sigan defendiendo la libertad gracias a todos gracias a todos